Vamos a presentar esta canción para mis amigos de Producciones Elky Para la familia Namuche Palomino La familia Dona Culka Namuche en el Indio Para elías, ahí en el Indio un abrazo Para Carlos y Susana Que te vas, dices tú que te vas Que tu amor para mí terminó Pero cuando te acuerdes de mí Llorarás, llorarás, llorarás Pero cuando te acuerdes de mí Llorarás, llorarás, llorarás Piensa bien y no mires atrás Que las penas que hoy dejas en mí Pasarán, pasarán, pasarán Que las penas que hoy dejas de mí Pasarán, pasarán, pasarán Y para los chicos de la cúpula Allí en Joaquilas, Ecuador Para Martín Armijo, feliz cumpleaños La familia Armijo Guerrero Y la familia Guerrero Facuto Ferretería San Miguel En Aguas Verdes No hay más En Aguas Verdes En Aguas Verdes En Aguas Verdes Trataré de olvidarme de ti Y otros besos tu boca tendrá Pero cuando te acuerdes de mí Llorarás, llorarás, llorarás Pero cuando te acuerdes de mí Llorarás, llorarás, llorarás Para la señora Jessica Para Mari, con mucho cariño Para Brigitte Para la familia Medina Oliva Para Yomaira Para Tania Chayene Chato Dioses El migotero Pachu Para el señor Rubén Y la señora Vanessa La familia Dios Herrera Yo sé bien que he llegado tarde Que tu vida ya dio otro amor Dime qué hago con este cariño Que sintiendo está mi corazón Dime qué hago con este cariño Que sintiendo está mi corazón Sé que tengo que alejarme Aunque siento gran dolor Sé que debo comprender Que no serás para mí Que no serás para mí Que no debo de quererte Que eres vida ya de otro amor Que te piensas que te esperas Y te quiero con pasión Yo partiré muy lejos Donde no te vuelva a ver Te llevaré en mi memoria Y en silencio te amaré Sé que tengo que alejarme Que no serás para mí Aunque sientes gran dolor Sé que debo comprender Que no serás para mí Que no debo de quererte Que no debo de quererte Que eres vida ya de otro amor Que te piensas que te esperas Si te quiero con pasión Si te quiero con pasión Yo partiré muy lejos Donde no te vuelva a ver Te llevaré en mi memoria Y en silencio te amaré Y en silencio te amaré Y en silencio te amaré No me mientas, no me pijas Lo tuyo por su amor Y llámale como quieras Y llámale como quieras Cariño fingido Egoísmo, interés Y no me mientas, no me pijas Que de ser franco en la vida Lo tuyo tú es amor Y no le llames amor Porque lo tuyo no es amor Porque lo tuyo no es amor Y no le llames amor Porque lo tuyo no es amor Lo tuyo no es amor Lo tuyo no es amor Porque yo siento un fácil de mi alma Lo tuyo no es amor Porque lo tuyo no es amor Y no me mientas, no me pijas Que de ser franco en la vida Lo tuyo no es amor Lo tuyo no es amor Y no le llames amor Porque lo tuyo no es amor Y no le llames amor Porque lo tuyo no es amor Lo tuyo no es amor Porque lo tuyo no es amor Porque lo tuyo no es amor Debes ser franco en la vida Lo tuyo no es amor Y no le llames amor Porque lo tuyo no es amor Y no le llames amor Porque lo tuyo no es amor Taxi Roca, la gente de Tupes Elky Producciones Elky Producciones